Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Buenas, soy HiFabio, estamos en SnowRunner. Vamos... Bueno, os voy a enseñar primero que ya he desbloqueado el mapa entero. Vamos, esto de aquí sería pasando yo por ahí. Hay algunas zonas que se pueden aclarar un poco más, pero bueno. Lo que vienen siendo los observadores están todos ya descubiertos. He utilizado el coche que usamos en... Vamos, el que encontramos en el vídeo anterior, el Scout 800. Vamos a ir a verlo. Aquí lo tenemos. Y lo tengo aquí paradito, al lado del último... Vamos a poner esto, freno de mano. Bueno, al lado del último observador al que he llegado. Bueno, el combustible está ahí un poco bajito. Voy a dejarlo... A ver, voy a apartarlo, eso sí. Voy a apartarlo un poco de aquí para que no esté ahí en medio metido. O si por cualquier razón tengo que pasar por aquí. Voy a dejarlo aquí. Lo que no sé, me queda medio depósito de combustible. No sé si... No sé si puedo llegar a alguna estación de combustible, pero bueno. No es el caso. Ahora mismo... Ay, mira, hay aquí una mejora que no estaría nada mal ir a recoger. El Scout no está demasiado lejos, pero bueno. Lo que quiero hacer ahora mismo... Véis que tengo puesta una marca aquí. Quiero reparar este puente. Ahora el objetivo que tengo, como ya os dije en el vídeo anterior, era el de... De hecho, me lo habéis dicho también en comentarios. Que lo mejor es, antes de ponerme a hacer trabajos, ir desbloqueando todo el mapa. Porque si no, te vas a ir quedando atascado en muchas zonas. Es totalmente cierto. Así que ya tenemos todos los observadores. Y ahora voy a ir a reparar este puente porque es súper importante para pasar, sobre todo, esta zona. Porque si no, te tienes que pegar unos rodeos bastante grandes. La pena es que aquí no podamos instalar nada. Esta zona es complicadilla. Se puede pasar, se puede llegar a pasar, pero es complicada. Es una pena que ahí no se pueda poner algún tipo de puente o algún acceso. Pero vamos a ir a reparar este. El caso es que es un puente de madera. Vamos a ver si tengo por aquí... Puente de madera... No, este es puente de montaña. Aquí está, puente de madera. Vamos a ver lo que necesita. Ah, dos de tablones de madera, nada más. Solamente dos de tablones de madera. Vale, pues voy a ir ahí. Y lo que voy a utilizar va a ser el camión que teníamos... Este. Este es el camión que teníamos aquí en el taller que estaba averiado. Aquí lo tenemos. Lo he reparado, así que está disponible. Lo que voy a hacer va a ser comprarle... Ahí, el freno de mano. Este tiene bloqueo de diferencial. Se puede activar... Solo en marchas bajas. Es decir, a ver si yo lo pongo ahí. Ahora sí me deja. Amigo, vale. Perfecto, bueno. Vamos a ver. Seguramente vaya a ir mejor que el otro camión que tenemos. Aunque seguimos llevando neumáticos de carretera. Los demás los tenemos bloqueados. Vamos a comprar un remolque. Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Remolque de plataforma. No, esto no. Combustible tampoco. Semiremolque de plataforma, no. Lo que quiero ponerle... Es que realmente no es remolque. Lo que quiero ponerle es... ¿No puedo ponerle una caja directamente? Pues parece ser que no, ¿eh? Que no le puedo poner... O... Eso sería ya... O eso sería en el taller. Voy a mirar... Mira, como este camión ya suena y tira totalmente distinto al otro, ¿eh? Vamos, no hay color. Vamos a ver por qué. Puede que lo que es la caja de atrás... A lo mejor tiene que ser aquí. A ver, personalizar... Añadidos de marco. Sí. Puede que sea aquí. A ver, plataforma. Es que aquí en la plataforma yo no sé si puedo cargar... No sé si aquí podría cargar, pues eso, pales de madera y todo eso. Me imagino que sí, porque luego van... Van atados, van asegurados. Aquí está, plataforma lateral. 5.900... No, 4.900. Me quedo sin pasta, casi. ¿Qué más tenemos? Anclaje, anclaje. Esto es gratis, los anclajes. 4.900, tío. Bueno, esta nos vale 4.200. Así que tampoco... Tampoco es que me salga... Mucho más barata. O eso, o directamente coger algún... Ahorrar ahora dinero... Y coger un remolque. Sería lo único. No me digas... ¿Se lo ha instalado? Ah, no, no. Es el camión que tenemos aquí ya. Vale, vale. Que queda ahí superpuesto. Vamos a ver. Tengo algún remolque... De camino... A la cerradero. Remolque con plataforma, no. Remolque lateral. Este... Este está ahí lejos. Este. Mira, aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno... Bueno, pues no me pilla mal... De camino hacia el... Hacia el aserradero. Bueno, tengo marcado aquí... Pero voy a marcar primero... Esta marca voy a quitarla. Voy a marcar primero... Este remolque. Voy a venir primero aquí. Luego me voy a ir... Al aserradero a portablones. Y luego de aquí... Me voy a ir al puente para repararlo. Y de paso, pues probamos el... El nuevo camión. Creo... Voy a hacerlo así y así... Me ahorro un dinero ahora mismo... Comprando esa... Esa plataforma para este camión. Vamos a ir tirando directamente de un remolque. Y a ver qué tal responde. El camión tiene... Mucha mejor pinza. Seguimos teniendo los problemas... Pues eso, no tener... Ay, ¿dónde vas? No, por ahí no, por ahí no. Siguimos teniendo el problemilla ese... De no poder... Montarle otro tipo de rueda... Pero bueno... Pero este parece que... Parece que va mejor que el... Que el que estábamos utilizando hasta ahora. Así que nada... Engancho aquel remolque de allí. Creo que tiene algo de carga... Pero se la podré quitar directamente. No recuerdo muy bien... Creo que sí, que ese remolque tenía... Unas cajas de recursos... O algo así... No estoy muy seguro que era lo que tenía. Bueno, esto va como una bomba, eh. Habrá que ver cómo responde luego en... Ciertas zonas, pero... Vamos, esto de momento va... Va bastante bien. Tiene buena pinta. Potencia tiene... Bastante más que el otro. Así que como funcione bien este camión... Pues mira, me gasto los... 4.900... Euros o lo que sea. Vamos a llamarlo euros. Bueno, aquí serían dólares. Estamos en Michigan, es cierto. Pues nos los gastamos en... En una caja para la parte trasera... Y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que... Creo que con este camión voy a ir mucho mejor que con el otro. A ver. A ver, porque este remolque... Ya recuerdo, el día que lo dejé aquí... Y lo dejé un poquito de aquella manera... Y verás tú ahora para engancharlo. El rollo que voy a tener que hacer aquí. ¿Ves? Esto es por no hacer las cosas bien a tiempo. Esto... Dejé el remolque aquí de mala manera... Y ahora pues, claro. Ahora tenemos el problema que tenemos. A ver... A ver si me dejan enganchar ahí. Acoplar remolque. Bueno, perfecto. Pues nada. Vamos a ir para atrás. A ver. No, 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 no me gires hacia ahí. Vaya, demasiado tarde. Lo hemos corregido ahí un poquito. Venga, pues vamos. Vamos al aserradero. Y vamos a coger esos dos... Esos dos palés de madera. Mira, ¿ves? Tengo una carga, pero bueno... Aunque bueno... Casi que estoy pensando que es mejor dejarla ahora. Eh... Quitar carga. Eliminar selección. Fuera. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos al aserradero a ver qué tal. Tenía muchas ganas de probar este camión. Así que nada, directamente lo he metido dentro del taller. Ya que estábamos ahí al lado y... Reparado y listo. Vale, para ir al aserradero... No, voy a seguir más adelante. El aserradero es pasando por el primer puente que hicimos la reparación. Bueno, ahora cómo cambia llevar un... Un remolque. Ya le cuesta más al camión, pero nada, en cuanto coge velocidad va muy bien, eh. Va muy, muy bien. Luego se le pueden poner mejoras. El problema lo tenemos en... Que si me gasto el dinero en... En la caja que le quiero poner, pues claro. Vamos. Ya va tirando muy bien. Ah, por cierto. Todos estos socavones que hagamos en el mapa, como esa rodada que acabo de dejar ahí marcada con el camión. El mapa no se regenera. Es decir, no es que vengas luego dentro de un ratito por aquí. No, no. Todo lo que maltrates el mapa, cuando vuelves a pasar por aquí, está maltratado. O sea que... Yo os recomiendo que no os empeñéis mucho. Si os quedáis atascados en una zona, no la machaquéis mucho, porque si no... Si tenéis que rescatar el camión y mandarlo directamente al taller... Hacedlo. Porque si estáis rodando mucho ahí, machacando mucho esa zona... Luego eso se os va a quedar así. Y vais a tener un problema. Cada vez que paséis por ahí, vais a tener lío. Vale, aquí... Creo que era siguiendo hacia arriba, ¿no? Creo que aquí tenía... Puedo girar a la derecha, pero no. Sigo hacia arriba... Vale, vamos para la estación de combustible. Y luego ya de aquí bajar al aserradero. Y para ir ahí al puente ese de madera... Pasar por aquí, lo único. Zona con peligro. Porque no parece que haya muchos árboles ahí para que nos... Para que nos puedan librar si nos quedamos enganchados. Pero bueno. Se intentará. Vamos allá. Y luego allí tenemos que girar a la derecha. Hombre, consumir consume, ¿eh? Ahora mismo ahí cuesta arriba. Estaba metiendo un consumo de casi 6 litros. Ahora, cuidado aquí. Pero bueno, de momento... El primer ratito probando este camión... Muy bien, ¿eh? Todo sería mucho más fácil si en lugar de remolque... Me hubiese enganchado una caja. Pero ahora mismo prefiero guardarme un poco de dinero... Por si me viene mejor antes... Hacer alguna mejora al camión o algo. Puede que me convenga más... Mejorar alguna cosita del camión. Que yo... Que yo crea que le vaya mejor. Bueno, aquí sin muchos problemas. Perfecto. Vamos a hacer carga de combustible. No hemos bajado mucho, pero... Cargamos. Como no nos cuesta dinero ni nada... Pues cargamos y ya está. Y ahora... Vamos por aquí. Vale, cuidado. Cuidado ahí, porque ese charco lo recuerdo. Si pasas por en medio de ese charco... Te vas a atascar, o sea que... Vamos a irnos un poco por aquí arriba. Vamos a intentar evitar ese lío. Porque ahí nos quedamos atascados... En todo ese barro que hay. Mientras no volquemos... Me parece que no. Seguimos por aquí. Vale. Pues de momento, bien. Estamos a punto de llegar a... Este mirador, al observador. Y ya tenemos aquí la bajada al... Al aserradero. Muy bien este camión, ¿eh? Lo estoy notando muy, muy bien. Bueno, este camino me lo conozco ya de memoria. Ahora hay que bajar por aquí... Con cuidadito. Bueno, pero... Lo que me ha costado esta parte... Las veces que he venido con el otro camión... Y lo tranquilo que acabo de pasar con este... Es que es... Se nota mucho la diferencia, ¿eh? Teniendo en cuenta que llevamos el mismo tipo de rueda y todo... Mucha diferencia. Tengo ganas de poder utilizar ya nuevos... Nuevos neumáticos. A ver, con este está claro. Vamos a tener lío. Seguramente cuando lleguemos a esa zona de... De la reconstrucción del puente... Va a haber problemas, seguro. Va a haber... Va a haber momentos que nos quedaremos atascados, pero... Pero oye, cuanto más ayude el camión, mejor. No, qué castañazo le he pegado. Vale, un poco de daño en el motor. Eso no es bueno, ¿eh? El daño en el motor no es bueno porque perdemos potencia. Venga, vamos a hacer aquí carga. No me voy a meter muy adentro. Vale, cargamos una... Y cargamos dos, que es lo que necesitamos para el puente. Y ahora... Para ir hasta ese puente... A ver, esta marca de aquí la voy a quitar. Y voy a marcar aquí el puente. A ver... Lugar más adecuado para tirar. Hombre, tenemos una línea bastante recta. Este camino es muy bueno, pero claro... No hay manera de llegar hasta ahí... Una manera que nos libre un poco. Nada, tenemos que pasar... Tenemos que cruzar... El aserradero y subir por aquí. Luego cruzar agua... Y luego pasar por una zona que tampoco tiene mucho... No tiene camino tampoco. Va a estar complicado. Y si vamos por el... Hombre, y si... Y si vamos por el otro lado... Es más rodeo, pero tengo miedo a quedarme atascado. Es que yo no creo que esta zona la soporte bien este camión, ¿eh? Me parece arriesgado. No sé exactamente lo que me puedo encontrar aquí. Pero esta zona parece que está bastante cuesta arriba. Luego aquí tenemos que cruzar agua. Que no sé cómo está el nivel de agua. Aunque aquí parece que hay un trocito. Y luego esta zona tampoco lo sé. En cambio, para llegar hasta ahí... Pues hombre, tenemos... Este camino que nos viene directamente de la... De esta carretera principal. Tendríamos que... Hostia, pero es que es un rodeo gordo, ¿eh? Nada, venga, me lo voy a jugar. Es que si no, tengo que rodear. Tengo que volver todo por aquí. Venir por esta carretera. Que encima tenemos un poste eléctrico ahí tirado. No nos vale. Tenemos que venir por aquí. Luego atravesar la granja. Recorrer todo esto. Venir por aquí. Uy, 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 uy. Mucho lío. Mucho lío para llegar hasta ahí. Buah, muchísimo recorrido. Cuando ahora mismo lo tengo... Lo tengo enfrente. Bueno, pues nada. Jugamos allá. Nos la jugamos. Al máximo. Sí, ¿hay una manera más segura? Sí, la hay. ¿Pero qué es más larga? Mucho más larga. Y podemos pasarnos aquí dos horas intentando llegar hasta allí. Y a lo mejor nos acabamos quedando atascados igual. Así que nos la jugamos. Bueno, vamos por aquí directos. Porque es que estamos muy cerca por este camino. Y ahora sí que le cuesta al camión, ¿eh? Mucho peso ya. Pero por lo menos el camión va sin carga... Joder, la cámara. A ver. Vamos a hacer una cosita aquí. ¿Qué va a ser? Meter marcha baja y activar el bloqueo diferencial. Aquí vamos a subir despacito. Porque vamos con marcha baja. Pero por lo menos... No vamos a ir machacando mucho el terreno. Pero en marcha baja no tira. ¿Tendrás que cambiar una marcha más baja? Sí, sí. Ahí lo tengo. Pero no... No. Pues le voy a meter más caña entonces. No, no. Es que... Por aquí no puedo. Por aquí el camión se queda por completo. Ya os lo digo yo que... Esto es más complicado de lo que... De lo que parece viendo el mapa. Ves el mapa y dices... ¡Uh! Qué caminito más cortito. Sí, sí. Voy a intentar subir por aquí. Que parece terreno más firme. Es que cuanto más rodado esté ya el camino... Más se va a complicar. Está claro. Así que voy a tirar por aquí. Que esto es un poquito más firme. Aunque tenemos más peligro de vuelco. Pero... Intentamos tirar por aquí. Además tenemos los postes cerca. Vale. Por aquí libramos de momento. Y se me hace de noche. Y eso sí que no lo quiero yo. Y aquí se me ha quedado un poco atascado. A ver. Vamos a dejarlo rodar un poco para atrás. Vamos hacia aquí. No. Esta zona no. Aquí no puedo. Por lo menos puedo ir hacia atrás. Mientras... Mientras pueda tirar el camino un poco hacia atrás... Todo vale. Ah, no. Aquí me va a pegar el remolque, tío. Es que aquí no tira. Dice ahí el consejo... Que puedes utilizar la atracción total. Es que ahora mismo estoy atascado con el... Estoy atascado con el poste. Y la cámara... La cámara no ayuda, ¿eh? La cámara se mueve para todos lados... Y la cámara no está ayudando nada. Buah, estoy atascadísimo con el poste. Y no tengo... No tengo sitio para... Para enganchar ahora. Tengo un problema, ¿eh? Se me ha quedado la rueda aquí pillada. Vamos a intentar meter marcha baja. Bloqueo diferencial. Y a ver si así podemos moverlo un poquito. Aunque sea. Un poquito hacia adelante y se va. Venga. Que hacia ese lado puedo tirar... Pero claro, el remolque se me... Se va contra el poste. Es el problema que tengo ahora mismo. O sea, yo puedo... Puedo tirar hacia aquí. Pero el remolque va a pegar ahí. Vaya liada. Vaya liada. Y hacia este lado no tiro. O sea, solo tiro... Solo me tira hacia la derecha. Pero mira, ahí... El remolque no puede. Ahí no puede pasar el remolque. Vamos a meter marcha atrás. Vaya atasco. Vaya liada que me acaba de hacer el poste. Pero gorda, gorda. No sé qué hacer, eh. Desacoplar remolque. A ver, vamos a desacoplar remolque. Vale, va a rodar. No ha rodado mucho hacia abajo. Menos de lo que yo creía. Y ahora... Yo ya puedo intentar salir de aquí. Un poco más o menos. Vale, de momento... De momento he conseguido salir. Pero era claro. Ahora es que hay que enganchar ese remolque. A ver, voy a girar hacia aquí. Tengo un buen lío ahora mismo, eh. El problema ahora mismo es que... La rodada que ya tenía ahí hecha... Me lleva hacia el mismo sitio otra vez. Me está llevando para el mismo sitio. O sea, ahora mismo eso está tan... Tan machacado ya... Que puedo hacer poquito aquí ya. Pero ¿qué hace la cámara? Se vuelve loca la cámara, tío. La cámara tienen que... Tienen que arreglarlo un poquito, eh. Vale. A ver. El camión ahora mismo va muy bien sin el remolque. Pero con él... Con el remolque es una liada. No sé qué puedo hacer ahora mismo, eh. Aquí me atasco del todo. Vaya, cómo nos la ha liado ese poste. Lo estaba viendo yo bastante bien, pero... Con el poste se nos ha liado del todo. A ver. Vamos a intentar... Voy a intentar golpearlo. Es que está ahí enganchado el remolque. Voy a intentar... Sacarlo hacia afuera, por aquí. Un poquito más. Eso es. A ver si al final me voy a quedar más enganchado yo todavía. Estoy intentando empujar el remolque hacia afuera. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. De eso se trata, de eso se trata. Ahí está. A ver si ahora lo puedo enganchar. Estoy atascado contra el poste otra vez, tío. Vale. Estoy dejando esta zona. A ver quién sale luego de aquí, ¿eh? Pues seguramente yo no. Tengo un lío aquí bastante gordo. Venga, tira. Vale. Vale, 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 vale. A ver, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. A ver si ahí me da para enganchar. ¡Buah! Me ha dado para enganchar, ¿eh? Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar pasar el tiempo. Ahí está. Lo dejamos ahí. Y creo que por aquí va a ser imposible. O sea, aquí ya me puedo poner como yo quiera, que no... Por aquí no voy a poder pasar. Vamos a hacer un último intento. Aquí se atasca. Me va a dar para salir de aquí, pero vamos, de milagro. Muy, muy de milagro. Vamos a hacer un poquito. ¿Qué pasa? Lo único que se me ha ocurrido ha sido venir más por aquí Hombre, aquí algo más de apoyo voy a tener Más árboles y más cosas para pasar Es que es lo único, lo único que se me ha ocurrido Pero claro, cuantos más árboles también más obstáculos para poder meterme yo Ya estamos, tío No te atasques ahora, no me digas eso Eso es que aquí ahora A ver, por aquí Eso, vete hacia ahí Eso es, hacia ahí, esa es Eso es, eso es Vale, vale, vale Ay, creí que este, creí que ese abeto me lo iba a poder cargar Yendo hacia él, pero no, no Es que aquí voy a tener que ir haciendo unas esquivas Por aquí no paso, a ver A ver si puedo subir por aquí, por este lado Bueno, sería la hostia, eh Poder pasar por aquí Lo que pasa es que aquí estoy llegando más o menos a donde estaba antes A donde me quedé atascado antes Que no, que no es mal sitio, claro El caso es pasar La El desnivel hacia arriba En cuanto ya tengamos cuesta abajo ya no me preocupa Vale, 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 vale Bueno, de momento hemos librado A ver, la parte que me acaba de levantar dor de cabeza Está hecha Aquí parece que podemos pasar sin mucho problema Sí, sí, tiene pinta de que sí Bueno, al final, eh Con más empeño que con Que Que con cabeza La primera parte hemos tirado ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto que hay aquí? Me voy a arrepentir de meterme hacia aquí Ubicación de mejora descubierta Ah, pero no la ha cogido Espera, tengo que meterme más dentro del Del recuadro Conseguir mejora Vale, 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 vale Venga, para atrás otra vez Tenía miedo de arrepentirme de coger esa mejora, eh Y quedarme atascado ahí por Por hacer el bobo Porque aquí no voy a tener Es que aquí no tengo nada para Para engancharme si me quedo atascado No, 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 aquí me quedo atascado Para atrás, para atrás Tira, 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 tira Oh, que me atasco Me atasco aquí, eh Me atasco aquí y no tengo dónde engancharme Ah, bueno, tengo un poste aquí justo alto, vale Que tampoco me soluciona nada, pero No, no te pongas a llover ahora Esto ya sí que es una cabronada, eh Que se ponga a llover ahora Estoy atascadísimo otra vez Así que tengo que buscar otra forma de subir Y encima el remolque Ahí me empieza a hacer de la suya Es el remolque ahora A ver, colócate un poquito, por favor Uff, voy a intentar subir por aquí Pero no me va a dar Para subir por aquí no me va a dar A ver Así consigo colocar un poquito el remolque Bueno, más o menos puede servir Y ahora, si pongo el cabestrante Creo que esto es lo más complicado Que he hecho hasta ahora En lo que llevo jugado, eh Si pongo el cabestrante ahí Y empiezo a tirar Me puedo ir hacia ese lado Que es por donde quiero subir Vale, de momento De momento, conseguido está Ahora vamos por aquí Que ahí delante tengo otro poste más Vale, la parte del puente está ahí ya Oye, estamos ya al lado Ojo que Lo que me he empeñado Puede tener su recompensa, eh No dejéis de creer en vuestros sueños Porque Todo en esta vida se puede conseguir Vamos Si yo he salido del lío En el que estaba antes Bueno, no voy a cantar victoria Javi, cállate la boca Anda Javi, cállate Javi, cállate Que todavía no has llegado Y está lloviendo encima Y no está la cosa Para fiestas Tengo que subir más por aquí Bueno, tengo un atasco Ahora mismo masivo, eh Pero, ¿por qué hablas Antes de tiempo, Javi? O sea No lo entiendo, Javi ¿Por qué? ¿Por qué tienes que abrir La boca antes de tiempo? Bueno No me digas Que me voy a quedar atascado aquí Espérate Espérate Vamos para atrás Tira, tira Colócame el camino hacia ahí Eso es lo que quiero Eso es Eso es Eso es Soltamos No me lo creo, tío No me lo creo Que te me vayas a quedar aquí ahora Voy a poner el cabestrante Aquí En el medio, mejor Ahí está Que esto me meta bien hacia adentro Eso es Eso es Y ahora lo puedo soltar Y tirar por aquí Bueno, las estrategias, eh Cuidado A ver, si consigo llegar un poco A la línea de este poste Todo está Vale Aquí ya podría enganchar a este poste Vale No me mola nada la lluvia Ahora mismo Porque esto de aquí Tiene pinta de ser Bastante inestable Pero venga, venga Que lo tenemos Ahora lo que no sé Es si me tengo Tengo que ir al recuadro amarillo ¿Verdad? Mostrar encargo Puente de madera Aceptar Y ahora tengo que ir hasta ahí No, no, no Que me voy al agua Por aquí Cuidado Vamos Ahí está Gestión de carga Descargar ¡Ah! He conseguido Puente de madera Vamos Buah, no os imaginéis La alegría que me acaba de dar Poder construir este puente Vale Aceptamos la recompensa Lo estrenamos ¿No? Ya que estamos aquí Estrenamos el puente Que sí Que el puente está muy guapo Pero lo que es el acceso al puente De la marinera Es puro barro Uy, uy, uy Bueno, ¿sabes lo que te digo? Si me quedo aquí atascado Tampoco es que me vaya a dar Mucha pena Porque ya una vez hecho el puente Vale Con el bloqueo diferencial Ha funcionado perfectamente Vamos aquí Vamos a ir así En marchita baja Pero bueno Lo hemos conseguido ¿Eh? Buah Que alegría Que alegría Haber llegado hasta aquí Poder haber hecho el puente Pero de verdad El acceso es malísimo O sea, cada vez que tenga que pasar por aquí Con algún camión Va a ser un sufrimiento Es que encima no hay No es un puente Que tenga un poste O algo Para poder engancharte O sea, aquí Te quedas pilladísimo Pero bueno Servir sirve El puente está hecho Y ahora mismo ya tenemos Una buena zona de paso Ya tenemos algo más desbloqueado En el mapa Y lo hemos hecho con el nuevo camión Yo, ya te digo Dudo mucho Que esto lo pudiese Haber conseguido Con el otro camión Pero mira aquí Lo que estoy sufriendo Esta zona es no apta Para Para estas ruedas Y estos camiones Y menos con remolque Claro Vamos a rodar Un poquito más adelante Pero bueno Para Para ver Como va por aquí El camión Voy a meterle aquí La marcha un poco más Más larga No, sufre Sufre mucho Anteamos ahí Aquí es mejor Ir con la marcha bajita Así Ir despacito Porque si no Se queda Se queda atascado el camión Pero bueno Vamos rodando un poquito Solamente para Para pasar por el camino Que acabamos de abrir Para ver eso Pero bueno Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí también En cuanto Rodemos un poco Porque de verdad Que alegría me acaba de dar Poder Poder abrir Este puente Vamos a girar por aquí A la derecha Y me da mucha alegría Sobre todo Por lo que me ha costado Llegar hasta ahí Y haberme empeñado Haberme Haberme puesto Y manos a la obra Esto es Esto es de una misión No, no es una misión Este Este remolque Es un remolque de combustible Que nos vendría muy bien Pero No es para ninguna misión Bueno Y por aquí parece Que no tiene demasiados Demasiados problemas El camión Pues Ahí ha estado Mucho sufrimiento Ha costado Ha costado Pero Pero al final Hemos podido Cuidado Al final Hemos podido Construir el puente Y abrir el paso Así que nada Gente Ya sabéis Si os está gustando Snowrunner Por aquí Por el canal Yo me lo estoy pasando Muy bien Estoy Yendo poquito a poco Haciendo las misiones Que Que creo Más convenientes A cada momento Así que Si queréis Seguir viendo Snowrunner Por el canal Pues Ya sabéis Votad positivamente Este video Dejádmelo en los comentarios Y yo os iré trayendo Hombre Dentro de lo que cabe Todo lo más distinto posible El primer video Ha sido un poquito De primer contacto El segundo Ha sido un poquito Pues en rutas Más peligrosas A bordo De Del coche nuevo Y del Chevrolet Y este ya ha sido Con el camión En una zona Bastante complicada Con un nuevo camión Y abriendo Un nuevo mapa O un nuevo puente Mejor dicho Así que Mira Mira la cámara Las locuras Que hace ya sola Así que Vamos a dejar el camión Aquí paradito Porque ya se nos está Poniendo a llover mucho Y aquí el camión Además Ya lo estoy viendo Que sufre Y espero que os haya gustado El video Suscribidos Si no lo estáis Un saludo a todos Chao Chao